La guerra moderna y los nuevos escenarios crean la necesidad de contar con unidades altamente entrenadas, capacitadas para accionar oportunamente ante amenazas de distintas características, como acciones militares de guerra y otras distintas a ellas, enmarcadas en el concepto de operaciones especiales. Inicia su presentación a los sones del himno oficial del Ejército de Chile, el subescalón Fuerzas Especiales, al mando del comandante de la Brigada de Operaciones Especiales, General de Brigada Javier Abarzúa Dace, seguido de su Estado Mayor. Acompañando a las Fuerzas Especiales lo hacen César, Suki, Bruma y Simba, ejemplares caninos con sus respectivos guías, que estuvieron apoyando recientemente en la zona fronteriza de Tarapacá. Realizando labores de disuasión y búsqueda de drogas. Estas se marcan en las tareas de apoyo al resguardo de las áreas fronterizas, que desde febrero de 2023 efectúa personal que posee su asiento permanente en la ciudad de Iquique. El personal que compone esta unidad fue parte del despliegue institucional que cumplió importantes labores de apoyo a las humanidades que estuvieron sacrificadas por los incendios en las localidades de Viña del Mar y Quilpue, así como también por los recientes eventos meteorológicos que provocaron un significativo daño en las localidades de Batuco y Lampa. Desfira ante las autoridades un batallón de paracaidistas, pertenecientes a la Brigada de Operaciones Especiales, mandó en su comandante, Teniente Coronel, Jorge Ariaga Pradenas. Esta unidad aeroportada por excelencia, capacitada para operar en la profundidad del dispositivo adversario, desde plataforma de ala fija y ala rotatoria, con saltos tácticos diurnos y nocturnos, constituyendo el mayor completo orgánico de la Brigada de Operaciones Especiales. Su nivel de entrenamiento fue puesto a prueba en el reciente ejercicio Southern Phoenix 2024, donde el batallón de paracaidistas número 1, Pelantaru, demostró su capacidad para interoperar con efectivos de ejércitos amigos, dejando en evidencia un alto grado de precisión en cada una de las misiones asignadas.